Eliminación sorpresa, se va Galeano por órdenes de Alicia Machado. Amigos y amigas, tenemos tema de video y es que este miércoles 3 de julio en Top Chef VIP por primera vez en toda la temporada, eliminación el miércoles. Esto es sorpresivo, nadie se lo esperaba. Entonces estaremos viendo como Alicia Machado ya está salvada, se ganó la inmunidad pero la eliminación sorpresa puede ser más sorpresiva de lo que pensamos. Pues estamos viendo un Galeano desesperado que ya sabemos que tiene un gran conflicto en contra de Alicia Machado y han discutido mucho entre ellos. Se dice que Alicia Machado tiene un contrato especial con Telemundo. Pues Alicia Machado es ganadora de la primera casa de los famosos, es la ganadora. Es decir, es muy querida por el público. Bueno, tal vez por el público de Top Chef VIP no tanto, pero de que ella se ha ganado una gran fama además sumándole que fue Miss Universo pues tiene mucha popularidad. Por eso es que producción la cuida demasiado, sí se puede decir que la pueden proteger en algunas ocasiones y algunos señalan incluso que esta inmunidad se la regalaron. Pero no solamente eso, recordemos que su enemigo en esta temporada es Galeano. Bueno, el día de mañana en esta eliminación sorpresiva los jueces van a juzgar con el puro sabor. No van a saber quién cocinó qué cosa, va a ser totalmente a ciegas. No van a poder ver qué famoso presentó el plato y esto puede influir demasiado en la decisión de los chefs. Pues estaremos viendo cómo pueden sacar, eliminar a alguien que tenga un peso importante en el programa o que se intuya que cocina bien. De los que están en riesgo son 10 participantes, solamente está Alicia Salvada. No sé cómo vayan a llevar este formato, pero de los participantes más queridos y que cocinan muy bien es David, es Gabriel, es Pati Navidad. Que uno de ellos tres se vaya, eso sería sorpresivo. Galeano se puede decir que es cocinero, pues más o menos de hecha ganas. Gary es muy buen cocinero, dudo que se vaya. También el niño prodigio también es muy buen cocinero. Entonces yo creo que los eliminados pueden estar entre Pancho, Polo, Jason y también me gustaría incluir a Galeano. Uno de ellos puede ser el eliminado. Yo me niego a creer que eliminen a Pati Navidad o que eliminen a David o a Gabriel. También se me hace muy difícil. Entonces yo creo que el eliminado está entre Pancho, Jason o Galeano. Yo también incluiría a Polo. Pero bueno, ustedes qué opinan, díganmelo en los comentarios. Yo con mucho gusto los estaré leyendo. Que sin duda este avance es muy bueno. Y bien, ahora yo te pregunto a ti. ¿Quién crees que sea la persona eliminada? ¿Quién crees? O sea, es que esta eliminación sorpresa le cae sorpresivamente a todos. Se puede ir alguien bastante fuerte, alguien querido, alguien que lo hace muy bien. ¿Se imaginan que se vaya Gabriel? Yo la verdad me pondría muy triste si esto llegase a suceder. Ah, Carolina también es otra persona que podría irse. Pero bueno, también recuerden que falta el repechaje. Esto muy pronto lo veremos. Ya lo han mencionado varias veces en el programa. Pero al día de hoy no se ha visto. ¿Qué es el repechaje? Rápido, te platico. Pero regresan varias personas que han sido eliminados. Los ponen a competir entre ellos. Y solamente dos se quedan y continúan en el reality. La verdad es una prueba difícil. No se lo tiene nada fácil. O sea, es algo que se tienen que esforzar y hacerlo muy bien. No es que se ha regalado esto. Esto tiene su mérito. Por ejemplo, no tengo el cálculo exacto de cuántos han sido eliminados. Pero si quedan 11 y empezaron 23, por lo menos 12 han sido eliminados. O sea, de esos 12 a lo mejor no a todos los pueden convencer o llevar. Pero por ejemplo, llevarían a 6. Y entre ellos 6 se tendría que competir entre ellos. Y solamente 2 van a seguir en la competencia. Y bien, ¿qué opinan? Díganmelo en los comentarios. De momento ha sido todo de mi parte. Porta atención. Muchas gracias. Hasta la próxima. Eliminación sorpresa. Se va Galeano. Por órdenes de Alicia Machado. Amigos y amigas, tenemos tema de video. Y es que este miércoles 3 de julio en Top Chef VIP. Por primera vez en toda la temporada. Eliminación el miércoles. Esto es sorpresivo. Nadie se lo esperaba. Entonces, estaremos viendo como Alicia Machado ya está salvada. Se ganó la inmunidad. Pero la eliminación sorpresa puede ser más sorpresiva de lo que pensamos. Pues estamos viendo un Galeano desesperado. Que pues ya sabemos que tiene un gran conflicto en contra de Alicia Machado. Y han discutido mucho entre ellos. Se dice que pues Alicia Machado tiene un contrato especial con Telemundo. Pues Alicia Machado es ganadora de la primera casa de los famosos. Es la ganadora. Es decir, es muy querida por el público. Bueno, tal vez por el público Top Chef VIP no tanto. Pero de que ella se ha ganado una gran fama. Además sumándole que fue Miss Universo. Pues tiene mucha popularidad. Por eso es que producción la cuida demasiado. Si se puede decir que la pueden proteger en algunas ocasiones. Y algunos señalan incluso que esta inmunidad se la regalaron. Pero no solamente eso. Recordemos que su enemigo en esta temporada es Galeano. El día de mañana en esta eliminación sorpresiva. Los jueces van a juzgar con el puro sabor. No van a saber quién cocinó qué cosa. Va a ser totalmente a ciegas. No van a poder ver qué famoso presentó el plato. Y esto puede influir demasiado en la decisión de los chefs. Pues estaremos viendo cómo pueden sacar, eliminar a alguien que tenga un peso importante en el programa. O que se intuya que cocina bien. De los que están en riesgo son 10 participantes. Solamente está Alicia Salvada. No sé cómo vayan a llevar este formato. Pero de los participantes más queridos y que cocinan muy bien es David. Es Gabriel. Este pati navidad. Que uno de ellos tres se vaya. Eso sería sorpresivo. Galeano se puede decir que es cocinero. Pues más o menos de hecha ganas. Gary es muy buen cocinero. Dudo que se vaya. También el niño prodigio también es muy buen cocinero. Entonces yo creo que los eliminados pueden estar entre Pancho, Polo, Jason. Y también me gustaría incluir a Galeano. Uno de ellos puede ser el eliminado. Yo me niego a creer que eliminen a Pati Navidad. O que eliminen a David. O a Gabriel. También se me hace muy difícil. Entonces yo creo que el eliminado está entre Pancho, Jason o Galeano. También incluiría a Polo. Pero bueno. ¿Ustedes qué opinan? Díganmelo en los comentarios.